hola miren voy a abrir estas bombas que compre de amazon bueno ya las abrí de aquí vienen en este paquetito muy bonito y aquí dice gracias por su compra si por favor pueden dejar un review en amazon si le gustó el producto me gusta la cajita como vienen vamos a abrirlas adentro miren vienen en su cajita muy bonita ok vamos a abrirlas o vienen vienen individual viene cada una miren son de estas bombas así con el confeti y vienen con una cosita aquí con una liguita vienen no sé si vayan a poder mirarla pero vienen con una liguita aquí amarrada miren cada una bien individual con una liguita amarrada miren cada una bien individual con una liguita amarrada déjame ver si van a poder mirar no puedo ahí está ahí está miren miren traen una liguita cada una la trae así cada una la trae así y venían cincuenta cincuenta de estas cincuenta de estas que son para una una volum garland que voy a hacer luego les enseño como este quedó la como quedó la volum garland para que ustedes miren las las bombas pero la verdad me gustó como venían empacadas en su cajita y cada una pues trae su liguita para que no se salga el confeti bueno muchas gracias por mirar este vídeo nos vemos para la próxima bye